Porque usted necesita entender que para despertar la ira del diablo no tienes que hacer nada Solamente usted tiene que confesar, yo voy a poner mis manos en la obra Voy a salir a ganar alma, voy a empezar a determinarme y a comprometerme No has hecho nada, solamente lo dijiste Pero el enemigo Oye y se va a molestar Entonces usted tiene que estar determinado a avanzar pese a todos los ataques que el enemigo puede hacer